Un matrimonio debe de estar bien cimentado para superar obstáculos. Matrimonio sobre la roca. Fortalece tu matrimonio con los consejos bíblicos. Con el invitado especial Pastor Alex López, el sábado 23 de mayo a las 17 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Te invita a la red de matrimonios jóvenes de 0 a 15 años de casados.